El Señor de los mundos Y la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad Salam alaikum Hermanos y hermanas, hola a todos Espero que todos estén bien, insha'Allah Hay muchos jóvenes diciendo que no puedo rezar Cuando rezo o dejo de rezar A algunos les cuesta rezar, pues escuchar con vuestros corazones Que sepáis muy bien que el rezo es un regalo de Allah Jalla fi'ulah Cuando el profeta Muhammad viajó de Israel o al-Mi'raj A los séptimos cielos Allah le ha dado este regalo Antes eran 50 rezos Y ahora son 5, pero tendrás la recompensa de 50 El profeta Muhammad alayhi sato'u salam Cuando estaba muriendo Que decía As-salam, as-salam El rezo, el rezo Muy importante el rezo en el Islam Los rezos son 5 rezos Cada rezo como mucho 5-8 minutos O sea, media hora en 24 horas No puedes dar ni media hora A Allah al día Damos tiempo para mirar películas Para jugar Mirar directos en TikTok No vas a aprender nada Te quedas ahí una, dos, tres horas Bla, 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 bla Pero cuando llega el rezo no puedes ¿Sabes por qué? Porque en tu corazón hay poca fe Cuanto más fe tienes Las obras de Allah serán fáciles Y lo más importante Por donde empezar es el rezo No vas a empezar por siwak De los dientes No, el rezo Lo más importante Algunos te dicen Lo más importante es el corazón No Lo más importante Sí, el corazón Pero el corazón El día de juicio Como ha dicho Allah Lo que hay en el corazón Como ha dicho Allah En otro versículo El corazón El día de juicio ¿Y cómo voy a saber si es un musulmán? Con las buenas obras Un musulmán No roba, no miente, no engaña Y si lo hace Pues si arrepiente Y vuelve al camino de Allah Reza, hace Ramadán Trata bien a los padres Si sos musulmán Para mí sos musulmán Eres un cliente Y si haces algo En tu corazón Tu intención es mala Es hipócrita Eso lo veremos El día de juicio Yo no te voy a abrir tu corazón Y voy a mirar Qué es lo que tienes en tu corazón ¿Sabes qué? En la guerra El profeta Muhammad Y sus compañeros Rezaban O sea No hay excusa En la guerra Dios ha dicho Un grupo tiene que ir a rezar Se llama Salatul Haw De miedo Estás en la guerra Es un rezo especial Reza un grupo Y otros Pues haciendo guerra Vigilando Cuando acaba este grupo Viene Y va otro grupo Esto cuando En la guerra Y tú ahí sentado Con ordenador Mirando De videos Y no has rezado Y jugando Tres, tres, cuatro, cinco Y no has rezado Y más Cuando vas de vacaciones A Marruecos Y escuchas Hayya ala salá Y tú ahí perdido ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer gente? Todo esto ¿Por qué? Los pecados El corazón Como ha dicho el profeta Mohamed Cada pecado Que hagas Una Un punto Estará Un punto negro Estará En tu corazón Si no te arrepientes No pides el perdón Ahí se queda Ese punto negro En tu corazón Hasta que se quede Tu corazón Muy negro Duro Ya no puedes hacer nada Y no solo eso Si no A lo mejor Estás en contra De la palabra De Allah Aunque ves signos No vas a hacer nada Lo primero que tenemos que hacer Es limpiar nuestros corazones No hacer los pecados Si haces cualquier pecado Pues arrepientes Pide a Allah Que te perdone Y pide a Allah Que te ayude Para que sigas su camino Omar Amir al-Mu'minin El compañero Del profeta Mohamed Y Es su suegro Su hija Hafsa Es la esposa Del profeta Mohamed Estaba rezando El Fajr En la mezquita Y vino un hombre Un joven Y Con un cuchillo Le ha dado Tres veces Y se ha caído Omar Y cogieron a este hombre A este chico Y Omar Lo llevaron a casa Y cuando se levantó ¿Sabes qué es lo primero Que ha dicho? Ha dicho Han rezado Allahu Akbar Han rezado Y han dicho Sí, han rezado Y dice Dejadme que voy a rezar Mira cómo está Está sangrando ¿Ah sabe? Sangrando Y quiere rezar Nosotros estamos Muy bien De salud No rezamos Rezos Voluntarios Vamos a hablar De los No rezamos Nada Ni obligatorios Ni voluntarios Ni sunnah Ni nada Nos quedamos Todo el día Escuchando música Y jugando Es que me cuesta Rezar Hombre Es normal Dios no te ha creado Para esto Le viene el Corán Dios te ha creado Para adorar Y no te ha creado Para bailar Para hacer tonto Dar mucho tiempo Para Allah Y no al revés Cuanto más fe Tienes En tu corazón Jowar Y esas cosas Y esas tonterías Te vas a aburrir Pásame una película Solo 10 minutos Y ya estás aburrido Yo quiero escuchar Una charla Yo quiero el Corán Yo quiero hacer El Coro de Allah Pero si tienes poca fe Una vez Escuchas el Corán Ya estás aburrido ¿Quién va a escuchar Ahora las charlas Muy largas De una hora? Casi nadie ¿Por qué? Porque te aburres Pero una película Si la puedes ver Dos, tres horas Sin un problema ¿Pero quién va a escuchar Charlas sobre Allah? Que son muy largas Una hora, dos horas Solo los que tienen ganas Los que tienen fe Quieren aprender más De Allah Azza wa Jal Así que gente Lo más importante Es el rezo Llega el Corán Y para donde pone Salah Rezar Y verás Los ahadith Hay muchos ahadith El que no reza Tiene un gran problema El día de juicio La primera pregunta es Rezo No reza ¿Y qué vamos a hacer contigo? Aprender Tío Aprender bien el Islam Y practicar La palabra de Allah Y verás La felicidad Que vas a encontrar En tu corazón El profeta El profeta Muhammad Se pone muy feliz Con sus compañeros Cuando van a rezar Y tú te aburres Cuando vas a rezar O no tienes ganas ¿Por qué no tienes ganas? Estás delante De las manos de Allah Cuando dices Allah Akbar Estás hablando con Allah ¿Te imaginas Cuando estás Delante de un famoso Uno Que es rayo Presidente Vas a hacer foto con él Estás delante De las manos de Allah Pero Aún así te aburres ¿Por qué? Porque tu corazón Existe fe Existe amor de Allah Escuchar charlas Hacer recono de Allah Y A defender La palabra de Allah Hacer dawah Enseñar la palabra De Allah A la gente Cuando más hablas Eso Te entra primero A tu corazón Antes que llegue A los corazones De la gente Para que vuelva Al camino de Allah Te entra primero A tu corazón O sea yo cuando hago charlas No solo para vosotros Primero para mí Estoy hablando conmigo Con mí mismo Y luego Para vosotros Si queréis bien Si no nada Pero estas palabras Son para mí Primero Así que le pedimos A Allah Que nos guíe A su camino Y el que nos reza Empieza Lo más importante Rezo Siempre tienes que mirar Ahora cogemos La una ¿Vale? Rezo a las dos Y voy a la tienda ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a esperar Hasta rizar a las dos? O voy rápido Y vuelvo No voy a tardar mucho Y las chingas Voy a esperar primero Voy a rizar a las dos Y salgo Así tenemos que hacer Primero Allah Y luego Y luego el resto No sé si habéis visto En la boda Seguramente Han sido En la boda Sobre todo Los que son musulmanes Esta es una boda Y cuando llega A las once Todavía no hay cenado Porque a veces A las once Once y media Y verás Uno O dos Se levantan Y se van ¿Sabe por qué Se han ido? ¿No quieren cenar? No Es porque van a trabajar Ah Van a trabajar temprano Y se han ido Y no han cenado Pero no hemos pensado En rezar En su tiempo Nos podemos quedar En la boda Hasta la una Hasta la dos De la madrugada No pasa nada Pero ¿Quién va a pensar En rezar? Por eso El profeta Mohamed Prohibió Hablar Charlar Después De la isha El reto De la isha Por la isha ¿Por qué? Porque si vas a quedar Hablando 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 Te vas a cansar Y luego No puedes Revantar A rezar El faja Está prohibido O por lo menos Desaconsejable Dormir Después De la maghrib Así puedes Esperar Hasta la isha Y luego Hablar Excepto Con tu mujer Que bonito Luego te dicen Que no hay amor Entre las parejas Que no Te dicen Eso no Porque no Has estudiado Bien el islam Hay amor Hay misericordia Hablar Bla 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 Solo con tu mujer Y si ves Y si ves que vas a levantar El faja Te puedes quedar Por la noche Hablar Directos O lo que sea Pero si ves que no puedes Levantarte Por ejemplo El faja A las cinco y media De la mañana A las cinco y media Si ves que no puedes Duerme temprano Primero Los rezos Y luego Rezo Tío No te vas a quedar Ahí Bla 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 Aunque gare El dinero Y luego No vas a rezar Rezos En el tiempo ¿Para qué va a servir Ese dinero? No te va a servir Para nada Así que hermanos Lo primero La palabra de Allah Para que estemos bien Dios no te ha criado Aquí para que hagas Lo que quieras Dios te ha criado Para adorarle Para seguir su camino Una vez sigues su camino Vas a vivir feliz Vas a vivir bien Una vez vas a estar lejos Mira la vida Como están los que no Siguen el camino de Allah Aquí Te imaginas el día de juicio Así que inshallah Empezaremos Con los rezos Y los que ya rezan Intentan siempre rezar Mucho Los rezos Voluntarios Hasta que encuentres La dulzura De la fe Hala wa tul iman Cuando tienes La dulzura De la fe Allah Cuareciendo por la noche Una hora Dos horas Tres horas Estás volando Y los que tienen Poca fe Te dicen Hostia ¿Cómo lo haces? No es que ¿Cómo lo haces? Tienen la dulzura De la fe Hala wa tul iman Que Allah Nos dé La dulzura De la fe Nos vemos pronto Salam alaikum Wa rahmatullah Hala wa tulipín Hala wa tulipín Mmmmmmmmmmmmmmmm